El presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez presentó este jueves a quien será la nueva Secretaria de Seguridad Ciudadana de Puebla. En la víspera de su toma de posesión, como presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez presentó a María del Consuelo Cruz Galindo como su propuesta para encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. María del Consuelo Cruz Galindo es licenciada en Derecho y maestra en Amparo y Derecho Constitucional. Tiene también conocimiento y dominio del derecho penal y ordenamientos legales vinculados en torno a la administración de justicia, investigación e integración de delitos. El primer regidor explicó que Cruz Galindo ha sido agente del Ministerio Público, directora jurídica y secretaria técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla y que está libre de relaciones con grupos delincuenciales y de intereses al interior de la Corporación Policiaca. Su nombramiento deberá ser ratificado por el Cabildo. Durante este acto, Eduardo Rivera Pérez confirmó la fusión de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral del Riesgo para eficientar la labor operativa del personal de protección civil. Y es importante decir que las áreas que tiene protección civil normativas pasarían a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para poder dividir muy bien las competencias. Asimismo, se dijo orgulloso y honrado de proponer al Cabildo a cuatro mujeres honestas, capaces y distinguidas para corregir el rumbo de la capital poblana. Asimismo, se dijo orgulloso y honrado de proponer a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla